Muy buenos días desde la plaza de mercado, los vendedores informados haciendo una pequeña canastazo recolecta para las personas más vulnerables, para todos los vendedores informales que no tienen la capacidad de un mercado, para estas personas que no tienen donde y quieren lleguen. Con los compañeros vendedores informales hacemos recolecta todos los días para entregar 20, 30 mercados diarios, donde la administración no ha podido llegar o les ha quedado muy difícil porque estamos muy colapsados. Dios los bendiga, el que quiera acompañarnos, colaborarnos, pueden apuntar el número 316-158-75-06, ¿cuál número? 321-822-4261. Somos un equipo de trabajo que llamamos Sindicato Sintra de Mal, Sindicato de Trabajadores y Vendedores de Alimentos Pereceros de Manizales. Para hacerle un llamado de atención a toda la población de Manizales, nuestra campaña apoyada por nuestro sindicato acá de la Galería, entre Pacho y yo deseamos crear una asociación donde la llamamos Manizales sin Hambre. Manizales sin Hambre se trata de que usted en su casa, que tenga la capacidad económica de venir a apoyar esta campaña que estamos haciendo acá en la Galería, como lo lo hizo todos los compañeros de la Plaza de Mercado, vendedores informales y los locatarios, así lo invitamos a usted para que venga acá a nuestra Plaza de Mercado y nos aporta dinero o nos traiga un mercadito. Esto es con el fin de ayudarle a la población que hoy en día no la tiene. Dios los bendiga.